Muchas gracias www.trezorillas.com.ar Se pueden bajar el disco O si no, con 20 mangos se los llevan que está ahí ¡Trampas! Campeas, sometidas a tu silencio Ritos, de amor en tensa para las griegas Peleas, absurdas en noches cerradas Anuncian Borrachera con fune y llanto Ahora me hago Tanturrito, súbeme Sin pensarlo, sin proponérmelo No necesito De tus lágrimas Vacías de amor Vacías de amor Hoy voy a ver Qué queda para tomar Voy a decir Mentir, sí Basta soy Lo que soy en realidad Duro estoy Hoy Como un rote de mi mar Ahora me hago Ahora me hago A tu ritmo Subirme, amigo Silenciano, sin proponérmelo No necesito De tus lágrimas Assim,anos, sin proponérmelo Tanturrito, sin proponérmelo Tanturrito ней ! Vamos,oka Tanturrito, sin proponérmelo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!